Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Primero a la ministra de Agricultura, al alcalde de Vélez Málaga, autoridades, socios y socias de TROPS. Este es un día muy importante para nosotros porque tenemos aquí a la máxima autoridad nacional en materia de agricultura que nos honra con su presencia. Ya hemos tenido aquí al actual presidente del gobierno, al anterior ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ahora a Isabel García Tejerina y hemos tenido la oportunidad de mostrarle lo que es TROPS y contarle lo que esperamos que sea en el futuro, es que seamos más y mejores. Ahora, sin más, le voy a pasar ya la palabra para que tanto el presidente nuestro como la ministra se puedan dirigir a vosotros y, sin más, agradeciéndole su presencia. Nada, muchas gracias por venir. Buenas tardes y bienvenidos a este acto. En primer lugar, muchísimas gracias por su visita. Es para nosotros un orgullo poder recibirla en nuestras instalaciones y transmitirle en primera persona las luces y sombras de un sector pujante, puntero y moderno, pero que necesita del apoyo contundente del ministerio que usted representa para poder seguir creciendo con fortaleza y coherencia. Hasta hace no muchos años, apenas habíamos oído hablar de estas frutas tropicales. Hoy, gracias al esfuerzo y valentía de muchos agricultores que decidieron apostar por estos nuevos cultivos, somos referencia indiscutible en Europa con 10.000 hectáreas de aguacate y 5.000 hectáreas de mango, que inducen a cerca de 20.000 puestos de trabajo al final del ciclo. Nos distingue la calidad de nuestros productos y queremos seguir creciendo, pero somos el país productor de aguacate que menos produce por hectárea. Es necesario y, diría yo, urgente tomar medidas en este sentido. Producimos 50.000 toneladas de aguacate en 10.000 hectáreas, mientras en otros lugares del planeta el rendimiento es muchísimo mayor. ¿Y por qué? ¿Qué nos falta para hacer tan competitivo como otros países? Pues, señora ministra, nos falta, entre otras cosas, el agua. Nuestro principal caballo de batalla es el agua, tan simple y tan complicado a la vez. Disponemos de un riego deficitario y no contamos con una política clara al respecto. El tema se pospone año tras año porque al final, gracias a Dios, siempre acaba lloviendo. Los agricultores miramos al cielo cada día desde que nos levantamos, porque el 50% de las plantaciones de mango y aguacate no tiene un riego garantizado. Los agricultores seguimos produciendo a merced de la climatología, esperando que los ciclos de sequía no se dilaten en el tiempo. En este señor, señora ministra, aprovechamos cada litro de agua al máximo. El 100% de los cultivos de aguacate y mango se riegan por goteo. Y mientras, la prensa nos recuerda cada día que desde Motril hasta Algeciras se echan al mar algo más de mil hectómetros cúbicos de agua. Los pantanos de Berna y Rule no tienen canalizaciones de agua para el regadío. El embarce de Inaja, con cerca de mil hectómetros cúbicos de capacidad, está infrautilizado. Algo falla. Pero la demanda de estos productos crece constantemente. Todos los países intentan producir en el periodo que lo hace España, ya que el mercado de la Unión Europea tiene un nivel bajo de abastecimiento en nuestra época de recolección. Tenemos un clima magnífico, tierras disponibles y una ilusión tremenda por crecer. Pero necesitamos agua. Con una aportación de 50 hectómetros cúbicos anuales al embalse de la viñuela, se podrían garantizar el 50% de las plantaciones actuales y aumentar la superficie productora en otras 9 o 10.000 hectáreas. Ello generaría un aumento de los ingresos superiores a 150 millones de euros al año y generaría otros cerca de 10.000 puestos de trabajo. Porque hay recursos, hay cultivos rentables que generan economía para financiar estas inversiones. Hay necesidad de generar industrias que aumenten el PIB y el empleo. Y creo que hay la suficiente solvencia en el sector para servir de interlocutor con la Administración y los poderes públicos. Necesitamos su ayuda para poder dar un salto cuantitativo y continuar siendo la despensa europea de frutos tropicales de calidad. Muchísimas gracias de antemano en nombre de todos los socios de TROPS y de esta Junta Rectora que presido por su interés y colaboración. Gracias. Yo, la verdad, es que ya me lo dijo Miguel Arias, mi antecesor, cuando estuvo aquí, pero te impresionará la visita a TROPS. Y la verdad es que da gusto ver de cerca la realidad de nuestra mejor agricultura, la importancia de la actividad, de vuestra actividad, de lo que hacen los agricultores de la exarquía malagueña. Yo, de verdad, digo que es un orgullo y una satisfacción para la responsable, en este caso, me toca a mí ser de agricultura, ver lo que somos capaces de hacer en España, lo que los agricultores españoles, los agricultores malagueños, sois capaces de hacer, desde luego, estar en la agricultura más puntera y más tecnificada a nivel europeo. Y esto es, desde luego, ejemplo de todo el valor de nuestro sector agroalimentario, del sector agroalimentario español y ejemplo de lo mucho y bueno que se está llevando a cabo en esta parte de España. Desde luego, las instalaciones que yo he podido, acabo de visitar, vuestras instalaciones, son realmente magníficas y modélicas en su género. Y, desde luego, demuestran este espíritu permanente de superación, de ir siempre a por lo mejor de cada trabajador de TROPS, desde el primero hasta el último, pero de manera muy particular de los agricultores que le dan soporte. Y a mí, de verdad, me admira la capacidad de organización de TROPS, que no siempre se encuentra en otros sectores, que no siempre se encuentra en otras cooperativas, a sociedades agrarias de transformación y que esta organización de la producción de los agricultores, al final, como vuestra sociedad, vuestra SAT, es capaz de transformarlo en valor. Yo, como digo, tuve noticias de ello, Miguel Arias, cuando vino aquí en el año 2012, volvió impresionado y comprometido a seguir empujando a esta comarca para avanzar por el camino del desarrollo y crecimiento, una comarca donde, desde luego, todo lo que se le da lo devuelve en forma de riqueza para todo el territorio. Bueno, entonces, Miguel, os habló de lo que este gobierno quería hacer en favor de la agricultura española. Estábamos empezando de cómo íbamos a apoyar al sector agroalimentario para que siguiera teniendo presencia en el mundo. Y qué voy a decir yo a TROPS de lo que es tener presencia en el mundo, que lo que le falta es producto para estar más presente en el mundo, pero que vendrá, todo esto vendrá, y esa presencia en el mundo, al final, es riqueza que se queda aquí en España. Así que yo ya lo que puedo hablar es de lo que hemos hecho, de lo que ya es una realidad y lo que va a ayudar a que, desde luego, tengáis una mayor proyección hacia el futuro, de cómo nos hemos volcado con el campo desde el primer día, y que lo hemos hecho con enorme orgullo y con el afán de que nuestro trabajo sea, bueno, pues una manera de agradecer el trabajo de los agricultores también malagueños. Y que, además, trabajemos también, y le hemos puesto, y os aseguro, mucho empeño en estos años, que la sociedad dé valor a lo que los agricultores hacen y que, bueno, pues se reconozca. Y lo primero que hacen los agricultores, lo primero que hacéis es producir salud, porque al final, con vuestro trabajo, dais vida a las personas a quienes consumimos lo que producís, pero, además, se da vida al territorio donde desarrolláis vuestra actividad, a todos los pueblos, a esta comarca, creando riqueza y empleo, no solamente en el sector agrario, en muchos otros ámbitos. Yo, ¿no?, al subir aquí nos encontrábamos con la gente de los transportes que lleva vuestra mercancía, pues vuestro trabajo es una oportunidad de riqueza para muchos otros sectores asociados al sector primario. La agricultura es lo primero y de la agricultura vienen oportunidades de trabajo a muchos más. Y esto, pues es contribuir de manera muy importante al conjunto de la economía nacional. Yo, bueno, siempre lo dijimos, lo hemos procurado, que la agricultura sería uno de los sectores que contribuiría a la recuperación económica de España, y yo creo que lo hemos conseguido y lo seguiremos consiguiendo cada vez más. Si vemos la evolución de las exportaciones agroalimentarias, desde el año 2011 aquí han incrementado un 23% y seguimos creciendo desde aquí, desde Málaga, desde luego, año tras año, de manera muy importante. Y estas cifras tan espectaculares, 41.000 millones de euros de exportación, empiezan aquí con vosotros, con vuestro trabajo, y bueno, pues para ello, para que el trabajo sea mejor remunerado, para que el trabajo sea más fácil, podáis desempeñar mejor vuestra, bueno, pues el vuestro. Para eso peleamos en la Unión Europea, para eso peleamos en la Unión Europea una reforma de la política agrícola común, sobre todo, el conseguir financiación suficiente hasta el año 2020, porque eso nos va a dar un horizonte de estabilidad para los próximos siete años. Negociamos 47.000 millones de euros, esto es, pues un complemento muy importante de las rentas, y desde luego, vosotros, yo lo venía viendo, el mejor uso que vais haciendo, las inversiones permanentes, y cómo a través de la Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, cada año son más las inversiones que se hacen, cada año son más los fondos comunitarios de estos 47.000 que vosotros sois capaces de, bueno, pues de dedicar y destinar a mejorar vuestra productividad y que os van a permitir hacer actuaciones en favor de vuestros territorios. También, bueno, estos 47.000 millones de euros que negociamos, que negoció el presidente Rajoy, que dijo por encima de otros sectores, en el presupuesto de todas las políticas europeas, para siete años, que es como se negocia en Europa, por delante de otras cosas, la agricultura. Por eso conseguimos más dinero que en el periodo anterior, porque este gobierno puso por delante los intereses de la agricultura frente a otros, y que esto nos va a permitir, como digo, que funcionen las organizaciones de productores, nos va a permitir seguir invirtiendo en regadío, como el plan Guaro, que, bueno, pues una inversión de 18 millones de euros que va a permitir mejorar 2.700 hectáreas, que van a disponer de más agua, de más calidad, a menor coste, y en definitiva con más garantía, que es lo que el presidente pedía, beneficiando a 1.100 agricultores de la comarca, y que, bueno, se enmarca dentro de la política en materia de agua, nosotros hemos tratado de hacer una política que sea solvente, que sea solidaria, que esté basada en una planificación necesaria del agua rigurosa, con una gestión eficiente, hablando con todas las partes implicadas, porque somos muy conscientes de que llevar agua en cantidad y en calidad a todas partes es llevar crecimiento y llevar desarrollo, y, desde luego, en esta comarca especialmente. Para eso hay que garantizar la mejor gestión de los recursos, hay que buscar acuerdos y, sobre todo, hay que ejecutar, hay que impulsar las infraestructuras para poder hacer uso de este recurso valioso y escaso, como pedía vuestro presidente. Presidente, yo, como Miguel Arias se comprometió, podéis tener la certeza que haré todo lo que de la Administración General del Estado, del Ministerio, dependa en tanto de mí dependa. Hicimos el plan Guaro, queda el sector 8, trabajaremos, ya estamos trabajando, a través de la SEIAZSA, que es una sociedad pública del Ministerio, para completar todo el plan Guaro. Sabemos también que Rules es una presa que puede abastecer a esta zona, que requiere de unos proyectos de canalización, lo primero que se tengan que materializar. La semana pasada nosotros acordamos con la comunidad de regantes de Guadalfeo empezar a redactar los proyectos, que es lo primero para luego poder hacer esas canalizaciones. En definitiva, todo lo que desde el Ministerio podamos hacer, pero yo tampoco me gusta contarle a la gente las cosas de manera distinta a las que son. Todo el agua que riega esta comarca son las cuencas internas de Andalucía. La Administración competente es la Junta de Andalucía. Nosotros podemos colaborar y estaremos dispuestos a colaborar, pero tanto la gestión del agua de Rules, como muchas de las cosas, no dependen del Ministerio. Del Ministerio sí depende, bueno, pues contribuir en la medida que nosotros podamos, pero sabiendo siempre que todo el agua que pertenece a las cuencas internas de Andalucía, la Administración competente es la Junta, pero que estamos dispuestos a colaborar con ellos. En los años 2012-2015 se han destinado casi 1.700 millones de euros desde el Ministerio de Andalucía en materia de agua en Andalucía, casi 350 para regadíos. Somos conscientes que el agua aquí se utiliza muy bien y, bueno, pues trataremos de sacar adelante todas las infraestructuras necesarias. Para ello, lo primero que hay que hacer es aprobar los planes hidrológicos. Este, el de las cuencas mediterráneas andaluzas, lo veremos en el Consejo Nacional del Agua este mismo mes y allí se incluirán las actuaciones que habrá que ejecutar para dar respuesta a vuestras legítimas aspiraciones que yo, insisto, hago como propias porque sé que lo que van a traer son riqueza y empleo a esta comarca. Y, bueno, pues con este mismo objetivo de dar oportunidades, de seguir abriendo expectativas de futuro, las expectativas de futuro que el sector agroalimentario necesitaba, necesitaba ordenarse, necesitaba mejorar su funcionamiento, necesitaba ganar dimensión, necesitaba seguridad jurídica. A eso es lo que Miguel Arias prometió, eso es lo que hemos seguido haciendo y por eso hemos impulsado leyes e iniciativas que nos van a permitir tener un sector más competitivo, ganar esos mercados y ese valor que es renta al final para las explotaciones agrarias para las familias. Y hoy ya leyes como la de fomento de integración cooperativa son una realidad y a esto se suman proyectos y financiación importante para promover la constitución de organizaciones de productores, para tener entidades cooperativas que tengan mayor dimensión, que estén profesionalizadas, bueno, algo de lo que vosotros sois un ejemplo para los demás. Lleváis muchos años comprobando las ventajas de concentrar la oferta que producís, de concentrar también la demanda de los productos que necesitáis para producirlo con un resultado realmente espectacular. Leyes importantes para el sector agroalimentario como la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. No hay otra igual a nivel comunitario y esto es un avance muy importante para la seguridad jurídica de vuestras ventas, para la transparencia de las relaciones comerciales, porque se acabó la entrega a resultas. Hoy es obligatorio vender el producto con contrato, con plazo de pago, con precio, con plazos ciertos, lo cual da una certidumbre al agricultor de cuál es el valor y cuándo va a obtenerlo del trabajo de una cosecha. Lo vamos a completar esto con un código de buenas prácticas mercantiles. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que todos los que quieran se sumarán a ir un poquito más allá de lo que ya obliga la ley en tener mejores relaciones comerciales, más justas, más equilibradas, protegiendo siempre al que es más pequeño, en este caso el agricultor, y en breve firmaremos este código de buenas prácticas y con ello acabaremos la implementación de una ley que, como digo, es tremendamente importante. Todo el sector agrario la pedía, la estaba esperando y, bueno, pues en este caso vamos por delante de las peticiones en otros países europeos. Pero hemos trabajado también en algo muy importante para reforzar la competitividad del sector, la calidad, la calidad de los productos, y vosotros lo sabéis porque se os reconoce y se os remunera la calidad. Para eso hemos hecho una ley de defensa de la calidad alimentaria, hemos defendido, hemos hecho ley también de denominaciones de origen, hemos revisado las normas de calidad de más de 500 productos porque España produce con enorme calidad, pero nosotros queremos además dar garantía de calidad, queremos con esto dar confianza a los consumidores y para una entidad tan exportadora como vosotros, pues el respaldo de la calidad que viene avalada por las exigencias a nivel normativo en España, sin ninguna duda os permiten tener mejor presencia en los mercados internacionales. Hemos avanzado mucho en innovación, también con un programa de innovación e investigación, bueno, que lo que trata es de mostrar a los agricultores, a la industria de la alimentación, cómo encontrar dónde están los fondos, la financiación pública para que la investigación sea menos costoso y, bueno, hemos avanzado mucho en materia de productos fitosanitarios. Yo sé que los medios de producción, los fertilizantes, la maquinaria, los fitosanitarios, los herbicidas, es un factor de competitividad para cada una de las explotaciones y su mejor uso, otro tanto. Cuando llegamos al gobierno había casi dos mil expedientes, dos mil productos fitosanitarios esperando a ser registrados y todos los agricultores esperando ese registro para poderlos utilizar. Hicimos un esfuerzo muy importante para poner orden y yo, sabiendo que aún quedan unos pocos productos para que hayamos puesto el contador a cero, lo que sí que os puedo decir y asegurar, que la mayor parte de ellos o bien se han retirado o están registrados, que hemos avanzado mucho en reconocimiento mutuo para que un producto que ya ha sido reconocido en otro país no tenga que pasar por el mismo trámite en España. Hemos avanzado mucho también en que productos que ya están autorizados para otros cultivos hacen un reconocimiento muy rápido para cultivos de menor superficie, como son los que producís vosotros. En definitiva, se va a tener ya, desde ya se tienen los productos fitosanitarios en el mercado a muchísima más velocidad porque es un factor de competitividad para vuestras explotaciones muy importante porque os va a permitir adaptaros a las exigencias de los mercados y seguir siendo referentes con vuestras producciones. Pusimos en marcha las líneas de internacionalización del sector agroalimentario para que sigamos batiendo récords de exportación un año después de otro y para que sigamos siendo, si no, mejorando este octavo puesto que España tiene en cuanto a exportadores de productos agroalimentarios en el mundo, siendo líderes en cantidad y lo que es más importante, cada vez más, siendo una referencia en materia de calidad. Esto es lo que desde luego vosotros sois y significáis y, bueno, pues desde luego, esto es lo que tiene que ser también mi trabajo, dar oportunidades creyendo que España es un país que puede estar lleno de oportunidades, desde el convencimiento de que nuestro sector agroalimentario tiene que estar en lo más alto a nivel mundial y, desde luego, viendo lo que yo he visto esta mañana, que es vuestro trabajo. Yo me reafirmo en esta idea que España debe ambicionar siempre a más, siempre debemos aspirar a más y que nuestra obligación y trabajamos para conseguirlo y, bueno, pues tener estas metas más altas, mirando siempre hacia adelante, sin parar nunca a mirar hacia atrás, sin perder un segundo, porque vivimos en un mundo en el que todos se mueven, así que tenemos que correr, por lo menos, tan rápido como los que van a la cabeza y, bueno, yo desde luego tenéis mi compromiso que yo no me pararé y que el tiempo que pueda seguiré trabajando para defender los intereses, para facilitar las condiciones de trabajo, porque sé que eso es traer riqueza a esta tierra y porque estoy convencida de que tenemos todos mucho que ganar, pero sobre todo de que lo podemos lograr, así que de todos depende continuar en esta dirección construyendo este mejor futuro y, bueno, pues con el convencimiento de que este gobierno que cree enormemente en el sector agroalimentario está de vuestro lado. Muchas gracias. Aplausos